Un trazado de 54 kilómetros como el de la Acequia Real del Júcar es una compleja obra no exenta de encontrar en su recorrido accidentes geográficos a salvar. Hay que mantener el desnivel constante hacia el mar, reforzando la corriente del canal. Canos, acueductos y minach son tres construcciones creadas para este fin. El Cano de Guadasuar es una de las obras más destacadas de ingeniería hidráulica de la Acequia Real del Júcar. Fue construido hacia 1401 con el objetivo de cruzar el río Magro. Al estar en una rambla, se valoró el peligro que suponen las avenidas de agua y el arrastre de troncos u otros materiales a la hora de hacer un acueducto. Se optó por realizar un gran sifón que cruzase el río por debajo. Tiene un metro de desnivel y 180 metros de longitud. En 1970 se construyó el nuevo Cano, paralelo al anterior, que actualmente da servicio al canal. El Minato Alcabó es una mina o paso subterráneo de agua para facilitar su circulación en lámina libre. Estos túneles pueden tener respiraderos para airear la galería y permitir el acceso al interior para realizar trabajos de limpieza o mantenimiento. En el caso de la Acequia Real, su función es la de atravesar territorios que se elevan, manteniendo la cota del canal y permitiendo que el caudal siga circulando por gravedad. En los minats de Picassent, Alcácer o de Silla es posible observar diferentes ejecuciones. ¿Sabías qué? La cultura del agua ha generado a lo largo de los siglos un vocabulario propio. Muchos de los términos proceden del árabe, debido al legado e infraestructuras que los musulmanes dejaron en la península ibérica. Palabras como al-saquía, acequia, al-sanilla, senia, al-guasir, al-guacil, al-sarb, azarbe, al-sud, azud o naura, noria, beben de la cultura árabe y enriquecen nuestro patrimonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!